Buenas noches, Yudilo, muchachos, Nicolás, Carlos Cotalama que están por aquí. Buenas noches, los amables televidentes. Miren, en la noche de hoy me toca un tema de salud física, pero yo no les quiero dejar de recordar no a la violencia contra la mujer. Y voy a cambiar ahora el de base por la derecha porque vamos a apoyar. Yo respeto el rojo. Señores, sobre todo los motoristas que son en la carrocería del vehículo en que andan. Hay que respetar el rojo. El rojo, las reglas que se han puesto en la sociedad, el hombre lo ha puesto como una necesidad para poder controlarse. Porque si no, vivimos como los animales. Y eso es lo que parecen los motoristas cuando se pasan en rojo, se meten entre un carro y otro, se les salen de abajo de la goma, a unos parecen animales. Y yo creo que no debemos de soportar que nos sigan llamando animales. Por tanto, hay que respetar el rojo. Eso es un deber ciudadano. Y es una obligación. Así como usted sale a protestar en la calle para que le arreglen un hoyo, o para que le arreglen esto, para que le arreglen la energía, usted tiene que respetar las leyes y respetar el derecho de los demás. Cuando usted se pasa un semáforo en rojo, usted no solamente está atentando contra la vida suya, sino que usted se está convirtiendo en un terrorista porque está atentando contra la vida de otra gente y creándole un problema a otra gente que no tiene nada que ver con usted. Y recuerde que cuando usted motorista está haciendo eso, o está calibrando un motor levantado, los muchachos, está buscando un problema al papá y a la mamá y a la familia, y a la país y a la humanidad y a la sociedad. Es decir que hay que respetar el rojo. Eso es una obligación de cada uno de nosotros. Miren, en el día de hoy voy a hablar de la... Como acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer y el miércoles pasado no pudimos estar aquí, vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular en la mujer. La mujer, hasta los 50 años, afortunadamente, o hasta que tiene la menopausia, unas son después de los 50, otras son más o menos de los 50, algunas un poquito antes, están... Hay en los estrógenos, las hormonas femeninas, están... protegen el sistema cardiovascular. Y el colesterol, en los niveles de colesterol, no producen el nivel de agresión que producen en unas arterias normales. Aunque esto no es sine qua non, ni es garantía de todo, ni el solo mecanismo que hay. Pero sí ha visto que aparentemente esos estrógenos tienen cierta protección. Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer entra ya a la menopausia o pasa de la edad a los 50 años? La mujer se iguala al hombre en cuanto a la aparición de enfermedad cardiovascular, sobre todo enfermedad coronaria, igual que el hombre. Y cuando la enfermedad aparece en la mujer, todavía no ha podido demostrar la ciencia a qué se debe, pero es mucho más agresiva que en el hombre. O sea, una mujer que tiene alteraciones en su coronaria después de los 50, la enfermedad generalmente es más agresiva y más peligrosa en la mujer que en el hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mujer, desde que entra a la edad adulta y sobre todo pasando los 40 años, debe comenzar a cuidarse con una vida sana, a tener niveles de colesterol, de niveles de lípidos adecuados, a tener una presión arterial controlada, a hacer una vida no sedentaria, a dejar de fumar. Es decir, todo lo que conlleva una vida sana para que cuando lleguen los 50 o pase de los 50, entonces tener, no una garantía, pero probablemente, por la ley de las probabilidades, va a tener menos problemas del corazón que la que no hace eso. Obviamente que hay factores que no se pueden modificar, como es el factor genético, la herencia, eso no lo podemos modificar. Y muchas veces el factor estrés de lo que estamos llevando en la vida de hoy, a veces no lo podemos modificar tan fácil. Pero esas otras cosas las podemos modificar. Ahora, ¿qué ocurre además de eso? Eso es cuando hablamos de prevención primaria. Ahora, la prevención secundaria, cuando una mujer por encima de los 50 años tiene un evento cardiovascular, por ejemplo, tuvo dolor de pecho, hizo una angina, se llevó a cateterismo y se le colocaron uno o dos estén porque ya tenía enfermedad y hubo que destapar una o dos arterias. La prevención secundaria tiene que ser más estricta incluso que en el hombre, porque la enfermedad, acabamos de decir que es mucho más agresiva en la mujer que en el hombre. Entonces, hay que hacer toda la prevención secundaria, hay que afianzar todo esto que yo le dije, hay que tomar medicamentos para el colesterol, aún el colesterol está en condiciones normales, porque las pastillas del colesterol, que bajan el colesterol, no solamente lo bajan, sino que ellas desinflaman las arterias por dentro, tiene un efecto que se llama pleiotrópico y eso lo que hace es que ellas desinflaman las arterias por dentro y disminuyen el poder de agresión, se hacen menos viejas y menos dañadas las arterias del que está tomando estatina y del que no la está tomando, aún cuando los colesteroles estén normales, porque mucha gente te llega a decir, pero mis colesteroles están normales, no importa que estén normales, debe tomar su estatina cuando está en prevención secundaria ya. Si está en prevención secundaria ya tuvo un evento o es una paciente diabética, los diabéticos se toman como si ya tuvieran enfermedad cardiovascular, aún no la tengan todavía y se hace prevención como si fuera prevención secundaria. Hay que ser agresivo en el manejo, el paciente debe de ser, llevar su vida sana, debe tener controlado sus niveles de depresión, sus niveles de lípidos, debe tomar su estatina, si fuma debe dejar de fumar, no hay nada más malo para el corazón que la nicotina y el cigarrillo. No solamente el cigarrillo causa cáncer de garganta, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, o sea se ha visto que es más en los fumadores, sino que la enfermedad cardiovascular, muchas veces el único factor de riesgo que tiene un paciente es ser fumador y eso hace que el paciente tenga daño coronario y obstrucción coronaria y haya que muchas veces llevarlo a cirugía, llevarlo a cateterismo y en su defecto más grave tener un infarto o hacer una muerte súbita. Y muchas veces el único factor es el cigarrillo. Entonces, todos esos son factores que se van juntando unos con otros y las probabilidades es de que el paciente tenga más daño que el que no lo hace. Eso no quiere decir que eso es una garantía 100% de que sea así, pero eso como los vehículos, el vehículo que usted le atiende más su motor, le cambia más el aceite, probablemente va a durar más el motor que los otros, pero eso no quiere decir que eso le dé garantía de que el motor vaya a durar toda la vida. El miércoles que viene estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límite ya con un tema de salud social como le gusta a la vicealcaldesa. A mí me gustan todos los temas. Lo social, social, salud, salud también y aprovechar la oportunidad para hacer la entrega de una gorra, doctor, de esas que están ahí y sus calcomanías también. Por favor, me le lleva una doña Dalma que me dijo que le encantó la campaña y que quiere colocar también su calcomanía. Son cinco en mi casa, son cinco. Usted que colecciona gorras, doctor, ahí tiene la de yo respeto el rojo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Gracias.